Este mes de septiembre se ha cumplido ya 10 años desde el crimen de Asunta. Les estoy hablando del infanticidio que tuvo en vilo a toda España y que dio la vuelta al mundo. El nombre de Asunta Basterra Porto estaría en los titulares de los medios de comunicación hoy hace una década y la verdad es que continuaría estando en ellos durante muchísimo tiempo. Ella fue asesinada por sus padres. Su madre terminó suicidándose en la cárcel de Brieva. Su padre todavía está cumpliendo prisión y pese a que podría ya disfrutar de algunos permisos, aún no ha hecho uso de esta facultad que tiene su tiempo de condena, es decir, no ha querido salir de la cárcel. Parecían, ¿verdad?, una familia ideal o al menos eso querían aparentar. Rosario Porto Ortega, abogada, y Alfonso Basterra Camporro, periodista, adoptaron a Asunta en 2001 en China con apenas nueve meses de vida. El matrimonio residía en Santiago de Compostela y contaba con una casa familiar en el municipio de Teo. Hoy, en La Huella del Crimen, vamos a hablar de qué movimientos se han realizado, qué movimientos se realizaron en una primera instancia. ¿Qué ocurrió aquella tarde en la que Asunta se marchó a comer con sus padres? ¿Quién es quién? En el caso de Asunta, Basterra Porto. Vamos también a recorrer poco a poco la cronología de los hechos tal y como sucedieron. Y para el final del programa vamos a dejar la perla de este caso, porque diez años más tarde nos preguntamos por qué asesinaron a la pequeña Asunta. ¿Por qué? Es curioso, ¿verdad? Porque no tenemos ninguna duda de dónde fue, de quién fue y también sabemos cómo fue. Pero nadie sabe, hasta ahora, exactamente cuál fue el móvil, qué motivó a unos padres a asesinar a una hija. Pues esto será para el final del programa. Tenemos muchos misterios que compartir con todos ustedes, mucha información, muchos recuerdos para el inconsciente colectivo que según vayamos recorriendo este programa también, recordarán cómo era en sus vidas hace diez años. Así, comenzamos una nueva edición de La Huella del Crimen. Bienvenidos. ¡Gracias! ¡Gracias! Y, naturalmente, no podríamos conseguir estos objetivos que yo he compartido con ustedes si no estuviéramos magníficamente rodeados por nuestros invitados, por expertos en diferentes materias que nos van a ayudar a armar este puzzle que diez años después parece que alguna ficha aún podría faltar. Julián Palomárez es psicólogo y educador. ¿Qué tal, Julián? ¿Cómo estás? Tremendo caso, ¿verdad? Impactante como poco. Como poco. Inevitable también, ¿verdad? Recordar cómo eran nuestras vidas hace diez años mientras que hacemos la cronología de este caso. Lo digo especialmente porque nos impactó a todos, ¿no? Como poco genera muchas dudas. Han pasado muchos años y yo sigo teniendo muchas dudas sobre este tema. Pues las vamos a compartir, si te parece, con nuestros telespectadores. Guadalupe Bustos, ¿qué tal? Sí. Ah, Guadalupe, discúlpame. Entre señoras anda el juego. ¿Cómo estás, Guadalupe? Bienvenida. Armando Pérez, ella es abogada criminóloga, fundamental pieza. En este caso, Armando Pérez es presentador del programa de radio de abogacía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bueno, María José. También soy abogado. Bienvenido. Y abogado, se desprende naturalmente. Muchas gracias. Y María Bella García Villanueva, abogado. ¿Qué tal, abogada? Buenos días. Por aquello de lenguaje inclusivo, ¿verdad? Tendremos a través de Skype a Polonio Castellanos y también a José Luis Sariego. Es momento de comenzar yo. Señoras, señores, quiero plantear este programa de inicio intentando conocer, si os parece bien, quién es quién, en este caso, ¿no? Vamos a situar a estos tres personajes y vamos a empezar, como no podría ser de otra manera, por la víctima, por Asunta Basterra Porto. Asunta John Funk, que es como realmente se llamaba esta criatura, nació el 30 de septiembre del año 2000, en China. Fue adoptada cuando todavía no tenía apenas un año de vida por una abogada compostelana y por un periodista vasco. Era una niña de altas capacidades que iba a clases de música, también tomaba clases de ballet y destacaba entre sus compañeros del colegio, Rosalía de Castro, cuando fue asesinada en septiembre del año 2013, solo tenía 12 años. Hoy tendría 21 años. ¿Qué podríamos añadir como reflexión personal a este quién es quién, a esta criatura, que además era una perla para sus abuelos? Yo creo que Asunta, que era de origen chino, fue adoptada por este matrimonio de periodista y de abogado. Estaba en un orfanato, si no estoy equivocada. Exactamente, a eso me quería referir. Era una niña, una criatura, que en teoría iba a tener una vida no muy allá. Y sin embargo, al ser adoptada, todas las esperanzas eran de que le iban a cambiar la vida. Y es cierto que le cambió. Pero luego fue asesinada por, iba a decir presuntamente, pero no presuntamente, porque hay sentencia firme, por sus padres. Es muy interesante el comentario, ¿verdad?, que hacía nuestro colaborador Armando, porque en principio le había tocado la lotería a esta criatura, porque no solamente es adoptada, no solamente deja de vivir en un orfanato, sino que además, como estamos en esta primera fase del programa, conociendo a cada uno de los personajes, recordemos que no solamente era adoptada para recibir amor, que es lo fundamental que necesita un niño, sino que además, estábamos, como vamos a ver seguidamente, ante un matrimonio de posibles. Efectivamente, era una pareja acomodada, los dos con profesiones reconocidas, era una familia sin ningún inconveniente de tema económico, de hecho, pues bueno, se fueron a adoptar a la niña a China, y como has comentado, a priori, pues todo el mundo pensaría que sería una suerte que fuera adoptada por esta familia. Sin embargo, después del fatal desenlace, fue un trágico incidente, porque bueno, al final los padres se asesinaron realmente, o por lo que se ha comentado, y por lo que yo tengo conocimiento, dado que nosotros estamos personados en la instrucción, porque representamos a otro de los acusados, se adoptó realmente, porque bueno, ellos querían hacer feliz a los padres, digamos, de Rosario. A los padres de ella, ¿verdad? Los padres de ella, los abuelos, que anhelaban ser abuelos, y querían tener una nieta. Piezas fundamentales, ¿verdad? También es importante, recordemos este inicio, para subrayar que los abuelos maternos van a ser piezas protagonistas fundamentales, porque además son ellos quienes tienen la fortuna. ¿Verdad? Efectivamente. Pero bueno, realmente, al parecer, Rosario no tenía mucho sentido de la maternidad, o tal, se vio un poco, o porque ya además adoptaron con una edad bastante, bueno, eran ya un poco mayores, y realmente, o lo que se comentaba, era que era por agradar un poco a los abuelos, y porque el anhelo que tenían de ser abuelos, de tener un nieto, y dado que no habían tenido posibilidades biológicas de tenerlo, pues decidieron adoptarlo. Pues graso error, naturalmente, porque desde luego esos son los últimos motivos por los cuales alguien decide ser madre. Y como hablamos de madre, y estamos desgranando este quién es quién, en el caso de Asunta Basterra-Porto, vamos a conocer a la madre, Rosario Porto. Nació en 1969. Sus padres eran el reputado abogado Francisco Porto y la profesora Socorro Ortega. Se crió en una acomodada familia del ensanche compostelano. Se licenció en Derecho y estudió en universidades de Francia e Inglaterra. Llegó incluso a ser cónsul honoraria de Francia en la capital gallega. Se casó en octubre de 1996 con Alfonso Basterra. Una relación, por cierto, que se fue deteriorando y poco después de la muerte de los padres de Rosario, acabaron separándose. Tras ser condenada en 2015 a 18 años de cárcel, acabó suicidándose en la prisión de Brieva, en Ávila, en noviembre del año 2020. Julián, ¿qué aportación harías a este retrato tan escueto, por otra parte, de la madre? Bueno, hablábamos en principio del éxito familiar a nivel económico y social que tenía la citada pareja, bien es verdad, que emana de la familia de ella, también de éxito, los dos, tanto el padre como la madre. La niña estaba, por las noticias que tenemos, estaba muy cercana, era muy cercana al abuelo, al abuelo de la propia niña. La madre define todo este tiempo, este periodo, como idílico, en sus propias palabras. Vive como un momento dulce. La maternidad. O sea, todo, todo... No sé si la maternidad en sí, porque posiblemente la palabra maternidad va más asociada a una primera infancia, seguramente, no es correcto el tema, o sea, el término, pero... La niña es adoptada, creo que, con menos de un año, o cuatro meses. Bueno, a lo mejor, no tengo... Sí, sí, sí. Cuatro meses, ¿verdad? Sí, cuatro meses. Es decir, eres un bebé. Eso es. Le faltó parirla. Bien, es verdad que parece ser, por la información que hemos accedido, el adoptar a la niña no era algo que emanaba de la pareja, emanaba del padre o de la madre, sino que venía... no voy a decir impuesto, sería muy fuerte el término. Sí, como decía Guadalupe, ¿verdad? Efectivamente, tiene más que ver con un deseo de los padres que con un deseo propio. Parece ser, esto sí, abundando en aspectos de esta mujer, que lo que no era era una mujer con una estabilidad emocional. parece que ya desde el inicio había, el perfil de ella era una mujer con una cierta desestabilidad emocional, incluso había tenido, si no estoy equivocada, algún tratamiento de carácter psicológico. Sí, ella estaba en tratamiento psicológico, al parecer, en su declaración, ella dice que tomaba el oracepam por recomendación de un amigo suyo psicólogo, pero no sé exactamente cuál era el tratamiento que tenía impuesto si realmente quizás el compañero psicólogo se apoya a lo mejor arrojar más luz en este sentido. Realmente, esta mujer atravesó cuatro situaciones, cuatro situaciones comprometidas y puntuales, en la cual, pues, digamos que cada vez que tenía estos inconvenientes, pues, era un antes y un después. No sé hasta qué punto el oracepam, como sabéis, es una benzodiazepina, estaba recetada y en qué medida. Es fundamental conocer este tipo de actuaciones porque te cambia la vida. Claro, pero parece, pero sí podemos decir que era una mujer con esta inestabilidad emocional que además parecía tener una cierta dependencia de las benzodiazepinas que después además utiliza con su propia hija, ¿no? Lamentablemente y además una cierta dependencia emocional también con su marido. Parece que él era dependiente económicamente de ella y ella era dependientemente emocional de él. Es decir, ¿estamos ante una mujer con miedo al abandono? Posiblemente. Este tipo de perfiles no es raro. Vamos a decir que es usual lo que sí se debe de contrastar es el nivel. Es decir, hay personas que en su misma situación llevan una vida perfectamente integrada y normal y hay otras que no, que realmente entre comillas es un suplicio. Ella, perdón, que te... Al contrario. Es un dato importante que para saber en su declaración ella manifestó que había sido, había sufrido malos tratos por parte de su esposo en la relación conyugal. De hecho, el juzgado de instrucción ofició directamente al juzgado de violencia doméstica por las manifestaciones que había hecho. Qué interesante porque pongo sobre la mesa una información que me llamó poderosamente la atención. Efectivamente, ya así se lo comunica al juez. Dice que a la niña no, que ella sí sufrió malos tratos pero en ningún momento dijo que Alfonso Basterra maltratara a la niña pero ella habla de una media de cuatro maltratos al año. Esto, no sé. Pero ella nunca había denunciado. No, no, no hay denuncias previas. No había denunciado a pesar de tener formación. Hay que tener en cuenta que ella en todo momento se declara inocente. Entonces, todos sabemos. No, no, y él también. Y él también, estoy hablando de ella, de los malos tratos. Entonces, todos sabemos que un investigado en España puede mentir. No digo que mintiera, pero es verdad que se puede poner en un interrogante. Pero a todo lo que estabais diciendo, que por supuesto yo no entiendo mucho de psicología y tal, pero es verdad que el matrimonio empezaba, que estaba acostumbrado a tener un buen nivel de vida, empezaban a tener algún problemilla económico. Y es por ello, porque una de las causas pudiera ser la herencia que la niña estaba... Eso será el final del programa. El por qué. Nosotros estamos ahora en quienes recorreremos todo el programa para terminar efectivamente, porque sin ninguna duda es que acabas armando naturalmente de poner el dedo en la llaga. No, no. Es que probablemente lo más importante de esta hora y media sea el planteamiento que haces. Porque lo sabemos todo, pero sobre el móvil desde luego hay muchos, pero que muchísimos interrogantes. Lo que yo quería decir es que a todo lo que están diciendo ellos hay que sumar que cuando encima tienes deficiencias psicológicas, tienes problemas, estás acostumbrado a llevar un nivel de vida y te está fallando, pues yo creo que es un problema más añadido a todo lo que están diciendo. Es lo que yo quería decir. No, no, sin duda alguna y por poner más conflictos armando encima de la mesa la relación entre ellos. Lo comentaba cuando hablaba de ella, no pasaba por su mejor momento. Además, ella tenía un amante, ¿no? Sí. Sí, tenía un amante. ¿Qué sabemos de...? Lo que yo tengo entendido es que, digamos, a raíz de descubrir el marido que ella tenía una relación externa, pues se agrava ese distanciamiento, ¿no? O ese maltrato, porque también hay algunos, hay alguna información que dice que Alfonso Basterra se entera de esta relación que tiene la mamá de Asunta con otro hombre, otro hombre que además tiene hijos, está casado y que lo mismo también aquí al final del programa lo recuperamos como una de las causas del por qué, ¿no? Y parece ser que fue maltratada porque él descubrió revisando el móvil que él era infiel con otro hombre. Pero esta dependencia emocional respecto del marido no choca o me planteo yo con el hecho de tener un amante, un amante u otra persona no casa bien en la dependencia esa, evidencia que quizás no fuera tan fuerte la dependencia respecto del marido. Quizás esa dependencia fuera porque ya tenía problemas emocionales y a él le interesaba quizás estar con ella o mantenerlo por el tema económico pero el hecho de que tenga una, choca, un amante dependencia económica es capaz de, perdón, dependencia emocional tiene suficiente, es tan intensa, es poco intensa si tienes capacidad como para decir me busco otra persona. Se agrava, el psicólogo quizás se agrava, se agrava, es decir, tú puedes tener un pequeño altibajo en tu relación de pareja, en tu entorno familiar que cuando tienes una tercera persona ese pequeño roce, pequeño distanciamiento se agrava. Tú tienes otra visión, tú estableces otra relación que te está diciendo ciertas cosas que tú no ves en tu entorno específico familiar. A lo mejor a lo mejor pienso yo que la dependencia emocional enseguida vamos contigo Guadalupe a lo mejor la dependencia emocional fue en otro estadio de la relación y finalmente pues terminó encontrando a otro hombre en su vida. En este quien es quien nos acercamos ahora a analizar la figura de Alfonso Basterra el padre. El padre de Asunta nació en Bilbao en 1964 estudió periodismo se instaló en Santiago a mediados de los 90 Santiago de Compostela claro trabajó para varios medios de comunicación tanto en prensa escrita como en radio y televisión actualmente permanece en prisión cumpliendo 18 años de condena por el asesinato de su hija desde 2018 puede pedir permisos por haber cumplido una cuarta parte de la condena aunque y esto es importante no hay constancia de que los haya solicitado llama la atención ¿no? un hombre que ha decidido no no salir de prisión hombre cuando entras en prisión la vida te cambia pero te cambia en todos los sentidos yo siempre digo que cuando voy a la prisión y yo voy al lado de los buenos y se cierran las puertas es como las películas ¿no? y estás fuera cuando estás dentro estás fuera de la sociedad cuando tú pasas 18 años no sabes casi lo que te vas a encontrar fuera si van a ir si te van a criticar si tienes miedo de lo que digan de la sociedad porque claro tú eres un proscrito tú estás tú estás has estado penado por matar a tu hija que es una de las una noticia que dio la vuelta al mundo claro no no y que además los internos es una de las peores cosas que ven de sus compañeros ¿vale? no ven mal al que roban no es que no lo vean mal sino que están con ellos pero al que matrata a una mujer la mata está muy mal visto entonces pues a lo mejor él piensa que puede estar mejor dentro que fuera porque si no no tiene por qué tener otra Guadalupe bueno al final él no ha solicitado ningún permiso tampoco quiere decir que se lo concedan automáticamente es decir hay una junta de tratamiento que tiene que estudiar pero parece ser que no los ha solicitado no ya ya no los ha solicitado está bien hacer la aclaración porque podría parecer que decimos no le hemos visto en la calle por tanto no ha salido no es que hasta donde sabemos no ha solicitado estos permisos que podría tener por haber cumplido la cuarta parte de condena es como decía el compañero bueno muchas veces a lo mejor la persona es un estigma entrar en prisión cuando no ha sido un delincuente habitual en el sentido que es la primera vez que entras pero una vez a lo mejor que entras estás como digamos entre comillas en una zona de confort es decir que quizás te da más miedo otra vez es como una victimización secundaria te da más miedo salir muchas veces fuera porque precisamente todo el mundo te conoce ha tenido un impacto brutal este caso en los medios de comunicación todo el mundo te conoce y quizás a lo mejor estás más protegido ahí que fuera haciendo tu vida normal vamos a tomar contacto con Polonia Castellanos vía Skype que nos va a hacer más aportaciones Polonia que tal muy buenas tardes hola muy buenas tardes estamos analizando el quién es quién en este en este caso tan tremendo tan macabro y que además nos consternó a todos hace 10 años estamos analizando la figura especialmente del matrimonio Basterra que puedes aportarnos sobre sobre ellos qué reflexión supongo que has hecho a lo largo de todo este tiempo sobre este matrimonio que cometió el tremendo crimen de asesinar a su hija pues mira a mí lo que más me impacta ya no sólo como abogada sino también como madre es cómo tuvieron la sangre fría esa es la premeditación el dolor cuando se aseguran el resultado es de ir envenenándola de forma paulatina es decir hay que tener mucha sangre fría y yo creo que eso es lo que define más el el tipo de esa continuidad ese ir envenenando a la niña día tras día tras día ese planificar todo y y no echarse atrás en ningún momento porque es tu propia hija quiero decir a mí es lo que me parece desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista como madre me parece lo más aterrador de todo ¿Cómo definirías el perfil de ellos desde luego con este dato que has dado podemos imaginar qué tipo de personalidad se puede esconder detrás hablábamos también de las circunstancias que pasaba la madre parece ser que había otra relación no pasaba por su mejor momento en el matrimonio y también hablábamos de ella que no había tenido un profundo deseo de ser madre sino que obedecía también más quizá a un deseo de los padres de ella no hombre eso puede ser efectivamente lo que pasa que eso no justifica la sensibilidad ni el dolor ni todas las circunstancias que rodean a este crimen a mí esto me parece típico de una mente psicopata una psicópata la verdad la sangre fría la inteligencia también hay psicopatas la mayoría que son muy inteligentes la inteligencia para llevar a cabo todo poco a poco no echarse atrás en ningún momento ese cálculo a mí me parece que es propio de la mente de un psicópata en los últimos movimientos antes del crimen encierra una una gran información Polonia ¿cómo empieza todo? ella todo esto tiene que ver en el transcurso ¿verdad? de una comida ¿cuáles son esos primeros movimientos de este caso? por lo que yo tengo entendido al principio la niña simulan un ataque por la noche con un encapuchado y ese es el detonante para que vayan envenenando a la niña poco a poco para acabar al final asesinándola entonces lo que diferencia el asesinato del homicidio por ejemplo una de las características que lo diferencian es ese dolor ese asegurarse el resultado es esa premeditación es el cálculo porque la diferencia entre el homicidio y el asesinato es una diferencia muy sustancial entonces es todo esto que rodea al asesinato lo que crea este tipo agravado es el asesinato sobre el homicidio insisto ese cálculo no echarse atrás en ningún momento porque pues bueno puede haber homicidios o asesinatos pasionales ¿no? pues puedes estar en una situación moral o mental difícil o complicada y pues por el arrebato por las circunstancias pues en algún momento puedes hacer alguna puedes tomar una decisión equivocada y llevar a cabo una barbaridad como puede ser un asesinato o un homicidio pero esto es que fue fue algo premeditado durante mucho tiempo damos que de los primeros pasos que se dan en este en este crimen todo comienza con la criatura con asunta que esa noche previa parece ser que se va a dormir a casa de a casa del padre porque ellos ya está el matrimonio ya está separado ¿no? esto abunda en las palabras de Polonia ¿no? en esa sangre fría y después hay una una comida que celebran los tres los tres juntos sí Polonia no exactamente es estar pensando y estar envenenando a una persona y comer con ella como si no estuviese pasando absolutamente nada es que eso no es capaz de hacerlo cualquiera afortunadamente afortunadamente eso es una mente enferma tú no puedes llevar un tiempo preparando la muerte de una persona además de una persona que es tu propia hija ¿no? no puedes estar preparando un tiempo la muerte de una persona estar calculando estar calibrando cuánto tienes que la dosis que tienes que proporcionarla para envenenarla fue efectivamente Polonia esa parte que te llama tan especialmente la atención y a nosotros también fue efectivamente en el transcurso de esa de esa comida agradecerte infinitamente que hayas estado con nosotros nos vamos a publicidad y nosotros nos vamos a quedar vamos a seguir desgranando algunos de los primeros movimientos de este caso después de la comida donde efectivamente a la criatura se le administró una dosis letal de benzodiazepinas de orfidal si no estoy equivocada vamos a a publicidad no se muevan porque queda lo mejor nos vamos a seguir ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Alexandra D.V. te descubre la moda que te hace sentir orgulloso de tener sangre española. Estilo, moda y arte con orgullo de patria. Visita la web alexandradv.com ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z, las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Estáncias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Estáncias con programas exclusivas, rejuvenecimiento y control del peso. Estáncias con programas exclusivas, rejuvenecimiento y control del peso. Según se desprende de los datos de la autopsia, Asunta murió por una dosis de orfidal 17 veces superior a lo que se considera tóxico. Parece ser que fue durante esa comida familiar, murió aproximadamente a las 7 de la tarde, pero no solamente la causa de la muerte, por supuesto, fue el orfidal, señores, sino que también concurren otras dolorosas circunstancias de cómo murió Asunta. Pues además de por el suministro de orfidal durante tres meses, al parecer, por las pruebas y analíticas del anatómico forense, fue por asfixia, se le taparon los orificios nasales y la boca hasta que no pudo hacer nada ni defenderse y causaron la muerte. Y además estaba atada, se encontró atada con unas cuerdas naranjas que luego aparecieron, ya sé que esto es del segundo bloque, aparecieron en casa de los padres. Entonces, también estuvo atada y bueno, la verdad es que, como decía Polonia, el caso es porque todo estuvo meticulosamente estudiado para que la niña apareciera muerta y no hubiera ningún tipo de pista para que a ellos les fueran imputados. Efectivamente, la niña tenemos que entender, bueno, la niña tenía 12 años y podía tener una buena forma física, pero recordemos que estaba absolutamente adormecida. Como bien dice Guadalupe, fue algo progresivo, vamos a ver cómo en el colegio ya detectaron algo, pero aquel día, el día que se provoca el crimen, tapan boca y nariz, la niña tiene atadas las piernas y los brazos y las manos con esas cuerdas naranjas que curiosamente no aparecen en la cuneta. ¿Qué sucede después? ¿Cómo sacan a la criatura de la casa familiar y dónde la llevan? Que además creo que hay un altar de alguna manera, una suerte de altar, donde hay flores y a veces llevan osos de peluche, tanto tiempo después. Pero después de 10 años siguen llevándolo. Es que es muy dramático. Sin embargo, hay que decir, muy breve, que en el entierro de la madre fue muy poquita gente. Veremos esas imágenes seguidamente. Sí, se la encontró en una cuneta. En una cuneta. Previamente había pasado por allí unos vecinos y no habían visto nada en esa cuneta y luego posteriormente, como media hora después, una cosita así, ya es una pareja la que la encuentra. Es decir, que la niña desde el primer momento no se encontraba en esa cuneta, sino que fue llevada en cuestión de... a medianoche. Si falleció sobre las 6, 7, si se fija la hora de fallecimiento... Según la autopsia, a las 7 de la tarde. Según la autopsia, es exactamente a una menos 20 o por ahí de la mañana, cuando encuentra una pareja o una cosita así, a la niña. Previamente no había nadie. Es decir, que en ese impasse es cuando tuvo que estar, ser trasladada. Eso que parece, vamos. Yo quería comentar, cuando Armando has comentado lo de que no dejan ninguna pista, desde fuera, yo en el momento que conozco el espectro medicamentoso que utiliza la madre, y curiosamente, el Lorazepam lo toma la niña, tiene, parece ser, 28 o 29 pastillas, parece ser, que es una dosis muy alta, muy alta, y más si es una niña. Entonces, no sé, si la madre estaba sujeta a uno de los medicamentos que tomaba, era este, pues, no sé, a mí me llama mucho la atención. Yo lo que he querido decir es que intentaron no dejar pista, otra cosa es que lo hicieran mal. Que lo consiguieran eso. Dicen que no existe el crimen perfecto, pero desde luego esto no lo era, porque dejar las cuerdas con las que había nada maniatado a esa criatura, tanto de pies como de manos, es tremendo. La cronología de los hechos nos habla de un momento en el que tiene lugar la desaparición. La niña está en esa cuneta, encuentran efectivamente el cuerpo, pero es que la noche del 21 de septiembre, Rosario Porto y Alfonso Basterra denuncian la desaparición de su hija. O sea, apenas unas horas, ¿no? Porque no quieren dejar pistas, ellos quieren denunciar para que las fuerzas del orden público no se aparten de esa investigación. No sé yo si la criminóloga está de acuerdo conmigo o no. Al final es preconstituir pruebas, es decir, ellas dicen que ya hay una hora determinada en que la niña tenía que volver a casa para cenar, que hicieron la madre una llamada a Adriana, creo que era una amiguita, a la casa, que no estaba allí, pues bueno, al final vas preconstituyendo pruebas para dejar constancia, igual que la denuncia, si no es un poco sospechoso, o sea, es una menor, estamos hablando de un año, dos años, unos padres a una determinada hora no llegan y no hacen las gestiones pertinentes, por lo menos a las niñas o a madres de amigas para luego decir, bueno, pues he llamado, me he interesado, y al final, pues si no aparece, pones una denuncia para... Claro, denota la pertinencia propia de unos padres, ¿no? Y a la vez, pues despistar un poco a la policía, ¿no? Porque si tú tienes preocupación... Tres horas. Dirijamos la investigación hacia otro lado, ¿no? Tres horas pasan desde que el matrimonio se marcha a una comisaría a denunciar la desaparición de la criatura de la niña, tres horas hasta que hallan el cadáver. Además, la policía los caza al vuelo. Sí. Sobre todo la intervención del padre en la jefatura de policía, ya de entrada, les llama mucho la atención. No sé exactamente cómo desarrollaría esa entrevista, pero para que... Mucha ambigüedad, por lo que... En fin, efectivamente, como dice Covadonga, mucha contradicción... Perdón, en Guadalupe. Guadalupe y Covadonga hay una gran relación. Contradicción, pero también ambigüedad... El riosismo, bueno, y al final es una menor, lógicamente se ponen a hacer la investigación rápidamente, solicitan... Si les parece, o la policía detecta una actitud un poco sospechosa, o cree que es un... Pero como criminóloga, ¿no hubiera sido lógico si han planeado durante tanto tiempo el asesinato que se hubieran puesto de acuerdo? Porque lo que me extraña es que a las pocas horas habían sido detenidos. O sea, llamó poderosamente. ¿Creéis que les traicionó los nervios? Sí, puede ser los nervios y también al final no es lo mismo intentar o coordinar un asesinato que, como tú has comentado antes, no existe el crimen perfecto. Pero luego, cuando se interroga de forma separado, pues hay muchas preguntas que no puedes controlar todas las preguntas. Y eso, y a mayor abundamiento, perdona que te interrumpa compañera, estamos hablando de una persona con una formación jurídica, o sea, que ya es abogada, o sea, que podría tener más solvencia en efectos de... Pero hay abogados y abogados, quiero decir, no me refiero a abogados y abogados buenos y malos, me refiero a abogados que se dedican a hacer nóminas y abogados que no le dedicamos a... Y los administrativos no era una persona que se pusiera a la toga, aunque se la puso en el juicio. Sí, yo quería decir que las declaraciones en policía o en sede judicial sirven para algo. No para que tú cuentes una película, sino para que, además, el que está enfrente, que es un juez o un profesional, un inspector o un subinspector, te hagan preguntas e intenten meterte los dedos en la boca. El caso es que el juez les envió a prisión preventiva, pero de manera inmediata y ahí comienza la investigación. En octubre ya empiezan los primeros estudios toxicológicos, ¿no? Sí, efectivamente, se realizan los estudios toxicológicos de un cabello de la víctima, vamos, de Asunta, y a partir de ahí, cuando se detecta, o el informe toxicológico detecta que ha estado, o acredita que ha estado siendo sometida, bueno, ha estado consumiendo durante un periodo prolongado de tiempo. Desde el mes de julio, parece ser, sí, desde el mes de julio y luego, por supuesto, las horas previas al asesinato. Y además, luego, con la circunstancia de que es un medicamento similar al que encuentran en el estudio toxicológico, se encuentra en la casa de la madre. Sí, claro. Encuentran una camiseta con semen. Esto es un capítulo... Te lo explico. No, Covadonga, no, Guadalupe. Mira, tú te vas de aquí llamándote Covadonga. Qué precioso, ¿eh? Sí, sí, es muy bueno. Discúlpame, por favor. No hay ningún problema. Bueno, yo te cuento porque nosotros precisamente representamos al tercer imputado en el caso Asunta. Qué interesante. Entonces, nuestro cliente fue imputado, en este caso, por una contaminación que se produjo en las dependencias de la Guardia Civil, del Departamento de Criminalística, en el sentido que la camiseta o las tijeras que cortaron las piezas claves de la camiseta de Asunta se contaminaron con una prueba de ADN, concretamente de semen, de un caso de mi cliente que estaba imputado por un delito de abusos sexuales. Como consecuencia de esto, inmediatamente, pues, le imputan a mi cliente porque aparece en la camiseta de Asunta semen de representado. Con lo cual, esto fue una buena, buenísima noticia para los padres porque en ese momento ya desvían, desvían la atención de la imputación propia que tienen y ya intentan centrarse en la imputación de mi cliente, que absolutamente no tiene nada que ver, que estuvo imputado nueve meses de calvario. Que tuvieron que ser largos, pero muy largos para él, porque además tuvo muchísimos perjuicios en el sentido que incluso hasta le despidieron de trabajos, obviamente por la presión mediática que tenía y, obviamente, cuando no había estado en Galicia, en la vida. Nunca. Jamás. Qué horror. Entonces tuvimos que hacer muchísimas diligencias de prueba, que, bueno, si queréis os lo explico después, en el sentido de solicitar la localización de los móviles, gracias a que, bueno, habían cenado esa noche en un restaurante, habían subido fotos a redes sociales, en el Facebook. ¿Y si llega a quedarse, y si llega este hombre a quedarse en su casa viendo la tele? Claro, pues sin ningún tipo de coartada, digamos, en el sentido que está en su casa, o, bueno, tuvieron que comparecer su hermana, su prometida, porque se iban a casar, tuvieron que comparecer incluso el dependiente del corte inglés, porque habían ido a probarse un traje, ese día, a recoger el traje de la boda, porque se iba a casar. Claro, tuviste que probar de alguna manera. Claro, muchísimas diligencias de prueba, hasta que finalmente se determinó que había una contaminación. Claro. Y de ahí la imputación, pero bueno, los padres intentaron… Y ahí se les acabó la alegría, ¿no? No, es que intentaron personarse como acusación particular. Qué barbaridad, qué barbaridad, qué personas, qué perversas, ¿no? Llevarse por delante a un inocente que, por supuesto, quedó en libertad, como no podía ser de otra manera. Y Guadalupe, la verdad es que nos ha traído un testimonio de enorme valor. Bueno, realmente, haciendo lo que hicieron con su hija, no nos puede esperar nada más, ¿verdad? Que podíamos esperar. En noviembre, el juez levanta el secreto del sumario y aquí ya empiezan a aparecer cosas. En el auto, el magistrado está convencido de que los padres de Asunta tenían como un plan concordado para matar a la niña, ¿no? O sea, que verdaderamente ya tienen claro que han sido entre los dos. Que quizá alguien haya tenido una… haya sido el cerebro y el otro el que haya acompañado. Pero aquí empiezan a pasar cosas, como mínimo, sospechosas. Me refiero a unas fotografías, a unas fotografías que lleva el padre de Asunta. Un caso verdaderamente muy extraño, juzguen. La niña no ha participado porque si estaba dormida, por lo menos en alguna de las fotografías aparece dormida y envuelta en una sábana como si estuviera mortajada, son absolutamente macabras. Ningún padre haría ese tipo de fotos, mucho menos la llevaría en la cartera o en el teléfono móvil. En este caso hay unas fotos, además, segunda tanda, que son oscenas, que son fotos que saltan a… porque no viene a cuento llevar la foto de tu hija en top y braguita, abierta de piernas, en una actitud absolutamente oscena, provocativa, como usted quiera definirlo, en un sitio en donde no viene a cuento para nada y que ningún padre lo haría. Información del glorioso Pérez Avellán, ¿qué recuerdos? No, no, no es nada normal, ¿verdad?, que alguien lleve ese tipo de fotografías en su cartera. Aquí se empieza a calentar el asunto. Sin embargo, si nos orientamos hacia la figura del padre, al encontrar en la cartera o en su entorno esas fotos, todo lo que socialmente rodea al padre es que es un hombre cariñoso, que es un hombre que está muy preocupado por su hija, que la acompaña al colegio, a actividades escolares, todo el mundo le tacha como un padre ejemplar, ¿no? Entonces, a mí, como decía al principio, hoy de la tarde me genera muchas dudas, ¿no? Cuando tú estás implicado emocionalmente, en mayor o menor medida, eso deja rastro. Tanto cuando la policía te está cogiendo declaración en el juzgado, etcétera, ¿no? Y a él se le tacha de un hombre frío, calculador, es el que organiza, parece ser, parece ser desde fuera, el que organiza todo, ¿no? El cerebro podría ser él. Podría, pero no sé, yo... El perfil psicológico no es más el de ella. Esto ya es una curiosidad por tener un psicólogo como tú en el plato. Claro, es que ella tiene otros componentes que no la hacen estable para el desarrollo de estas actuaciones. Sí sería impulsiva, pero organizadora no me inclinaría yo por ese perfil. Interesantísimo. Yo creo que... Yo no lo sé. Yo es que, claro, no puedo hablar... Pero llama la atención poderosamente, ¿no? Psicológicamente, sí. El elemento que hemos dado salida en estos momentos, ¿no? Unas fotografías que... Sí, sí, sí. ¿Por qué? Lo que yo creo es que cuando hay un crimen de estos que tiene toda esa premeditación, toda esa organización, evidentemente hay tapaderas. Quiero decir, yo no entiendo de psicología, no entiendo mucho, no entiendo nada y menos comparado contigo. Pero lo que sí que es cierto, porque yo estoy acostumbrado a verlo, es que la gente cuando comete, y ha habido no solamente este caso, otros más casos, que dices, qué buena era, o qué bueno es, o qué tal, y resulta que está haciendo un crimen macabro. Y en todos, en todos, no tiene nada que ver lo que han cometido, que es malo, con la imagen que dan. Con la imagen que dan. Entonces, eso también lo sabe un juez, eso lo sabe un abogado, eso lo sabe un policía, por eso las declaraciones son tan importantes, porque cuando llegas allí el policía. Para eso, para eso tiene que estar un abogado en las declaraciones policiales y en las judiciales. Pero para eso tiene que estar, porque si no, entonces yo creo que el que sea buena persona, buena gente, que con su niña no tiene nada que ver, en el sentido de que es una tapadera. Pero no estamos hablando siquiera de si una persona que parezca un buen ser y un buen padre puede asesinar, lo que estamos reflexionando es cómo un padre lleva fotografías de contenido pornográfico. Se debe poner en relación el tema con lo que hemos estado comentando antes, esa ausencia de sentimiento paternal, esa necesidad de tener un hijo, quizás no la identificaban como hija. De hecho, un padre normal que tiene un sentimiento de hijo o una madre, no, vamos, para nada, piensa en lo que quiere ser el bienestar de sus hijos. Entonces, esa falta de sentimiento de padres realmente es lo que, el trasfondo. Realmente choca porque unos padres que deciden adoptar tienen que tener muy claro esa decisión. Es decir, yo conozco directamente personas de mi entorno que han adoptado hijos fuera de España, entonces un expediente es muy duro. Es decir, hasta que tienes el certificado de idoneidad, tienes que viajar, o sea, durante todo el trámite, o sea, que las cosas las tienes que tener muy claras para tomar la decisión de adoptar a un hijo. ¿Cómo? Con esa falta de sentimiento paternal de esa, parece ser que la decisión de adoptar viene por unos padres, ¿cómo han pasado esas pruebas de idoneidad? Me pregunto yo, vamos. Bueno, una pregunta no es la que le vamos a formular a José Luis Sariego, pero sí vamos a darle la bienvenida al programa vía Skype, ya está preparado. José Luis, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Estamos analizando en estos momentos un pasaje cuando menos curioso, ¿no? Eran las fotografías que se hallaron de Asunta en la cartera de su padre. Un tipo de fotografías con poca ropa, en posiciones naturalmente muy, muy cuestionables. Desde luego fotografías que un padre, como Dios manda, no llevaría jamás en la cartera, ¿no? Bueno, no sé, yo creo que tenemos que normalizar eso. Cuando muchas niñas, con los modelos que hay en la televisión, en las redes sociales y todo eso, ¿no? Las princesas estas que salen semidenudas en las películas infantiles y tal, las niñas que intentan es imitarlo. Yo tampoco creo que habría que exagerar mucho. Otra cosa es que... Hombre, una niña con las piernas abiertas y sin ropa interior no considero que sea jugar a las princesas a Disney. No, está claro, pero es que yo no conozco... Ese tipo de fotografías, ¿no? Es tremendo, ¿no? Yo estaba pensando en una niña que te digo yo, es que no he visto esa fotografía, entonces me estáis preguntando por algo que desconozco. Yo pensaba que eran fotografías de la típica niña vestida de princesa o en bikini. Claro, pues entonces discúlpame porque nosotros acabamos de escuchar, además al grandioso Berzabellán, contarlo, ¿no? Y efectivamente ya cuando se empieza la instrucción del sumario, cuando empiezan los exámenes y los resultados toxicológicos, empiezan a aparecer pruebas cuando se levanta el sumario. Bueno, yo quería añadir... Empiezan a aparecer estas fotografías tremendas, ¿eh? Sí, yo quería decir una cosa. Mira, yo me he dedicado hace muchos años, me dedicaba a las adopciones internacionales, a traer niños extranjeros a España, a parejas, a familias que no podían tener hijos, ¿vale? O que teniendo hijos querían tener otro, pero preferían adoptar. Te puedo decir que el 30% de esas parejas se separaban en menos de un año después de la adopción, pero lo que más me sorprendía eran los requisitos de la guía para adopciones internacionales de la Dirección General de Infancia y Familia del Gobierno establecían un informe de idoneidad parental a través de unos test que se llaman el test CUIDA, ¿no? Unas pruebas que se llaman el test CUIDA, que era para conocer la idoneidad parental de los progenitores. Y ya te digo, entre el 30 y el 40% de esos casos de adopciones que yo llevé a cabo, que fueron unas 200, fallaron. Es decir, las previsiones fallaron. Y José Luis, aprovechando que eres un experto además en un aspecto fundamental de este caso, porque la niña Asunta era una niña adoptada y naturalmente tuvieron que pasar por una serie de pruebas de idoneidad. ¿Qué opinión tienes tú? Y por informes de seguimiento, que no se nos olvide, por lo menos por los países con los que yo trabajaba, yo no trabajé con China nunca porque China no ofrecía las garantías sanitarias, los informes de las niñas que venían allí de China, porque niños no venían. Allí las niñas no valen nada, como en la India. Sin embargo, los niños eran imposibles adoptar a un chino, un niño chino. Por eso, por ese tipo de discriminación, pues yo me negué a trabajar con China. Sí, pero quiero decir con todo esto, realmente cuando tú adoptas, luego hay un informe de seguimiento. El país de origen del menor, de donde viene el menor, exige, se exige, y además a nivel internacional, ahí está el convenio de la Haya, y a nivel internacional se exige que haya un seguimiento para comprobar que ese niño ha caído en buenas manos y está bien. Y José Luis, perdón, y te preguntaría, José Luis, quizá el hecho de que fuera una familia magníficamente situada, ser conocida y reconocida en Santiago de Compostela, ser una familia socialmente de un rango más o menos elevado, teniendo en cuenta los abuelos. Yo pregunto y apelo a tu experiencia, en este caso a lo mejor con estas cartas de presentación no se investigó o no se siguió lo que se tendría que haber seguido, porque a mí me extraña, ¿no? Ya, mira, para serte franco, realmente una familia sin dinero es muy difícil que consiga una adopción internacional o una gestación subrogada. A ti el dinero manda. Y cuando tú tienes dinero y tienes una buena situación económica, ya tienes el 80% ganado. El otro 20% es el estudio de identidad parental, como he dicho, el trabajo que se hace a través de los trabajadores sociales, de estudiar todo el entorno. Claro, todo el mundo es muy bueno y no se nos debe olvidar de que hay personas, padres y madres, que llegan a asesinar a sus hijos que nadie puso de la desjuicio su paternidad a su maternidad o que querían a sus hijos. Todo el mundo dice, ¡ay, qué horror! Yo no me pensaba que este señor o esta señora iba a hacer esto. Es decir, que es muy difícil preverlo. Pero sí creo que debería de existir un control más exhaustivo en las adopciones o en este tipo de casos para ver un estudio de las personalidades, que es tanto de los padres a madre o de los dos padres adoptivos o de los dos padres adoptivos. Era igual el tipo de familia que sea. Pero creo que sí que debería de hacerse un estudio de unidad mucho más en profundidad. De todas maneras, las adopciones han caído muchísimo, las adopciones internacionales. Ahora hay bastante menos. Y en aquella época se abrió mucho la mano. José Luis, pidiendo casi que te mojes en tu experiencia, ¿no se realizó adecuadamente el proceso de adopción por parte de quien tendrían que haber salvaguardado, lógicamente, el presente y el futuro de Asunta? No estoy diciendo que se cometiera delito de ninguna de las maneras, José Luis, pero me consta tu expertise en la materia y no puedo evitar terminar con esta pregunta. Sería un adivino. Es que no sé, yo no participé en ese proceso, pero sí os digo que existía ya una falta de rigor en aquella época para estudiar de una manera suficientemente clara y segura para saber en qué familias estábamos colocando los niños. Es decir, que ya os lo he dicho, los datos que yo poseo eran entre un 30 y un 40% de parejas que se separaban, además, de una manera bastante violenta después de la adopción, porque surgían, sabéis que cuando aparece un niño en una familia que nunca ha criado un niño, los roles de género se suelen tradicionalizar y se suelen radicalizar. Entonces, surgen los peores de cada uno en los casos de conflictos de pareja. Entonces, en esos niños era terrible, porque imagínate, eran niños que habían perdido sus orígenes, que habían tenido una pérdida, que hay que rellenar, porque no tenían ni padres ni madres, o tenían padres ni madres a los que se les había quitado su patria potestad en los países de orígenes. Habían sufrido una pérdida y luego los sometíamos a un proceso de adopción de adaptación donde iban a sufrir una segunda pérdida. Segunda pérdida tremenda. José Luis Sariego, muchísimas gracias por acompañarnos y, sobre todo, por aportar desde esa experiencia de enjundia que tienes, pues esta aportación que nos lleva al inicio de todo esto a China y a un proceso de adopción que, desde luego, no se hizo probablemente con la pulcritud que debería haberse realizado. Un saludo. Solo deciros que no os he podido ayudar mucho en el caso de esta niña de Asunta, porque realmente no conozco el caso en profundidad. Si hubiera salido antes, me hubiera informado, pero este no tengo. Muchísimas gracias. Un saludo. Gracias. Gracias. Nos vamos a publicitar y regresamos enseguida. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Bull Seguridad protege tus activos de la ocupación. Mediaciones legales y efectivas. Cobertura inmediata 365 días al año. Bull Seguridad con el mundo al rojo. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Comentaba Guadalupe Bustos que yo hacía esta pregunta a nuestro experto y empeñada en que José Luis de alguna manera se mojara y dijera efectivamente no se ha hecho bien este proceso. Y decías que claro, desde el momento en que está ese informe de idoneidad, después... A ver, cuando unos padres inician una adopción internacional, pues pasan por unos test psicológicos que les hacen, pasan por unas entrevistas de trabajadores sociales, de psicólogos y les dan un certificado de idoneidad. Después, posteriormente, los años siguientes, pues tienen unas reuniones, una entrevista para que todo vaya bien. Cuando esto ocurre, pasan 12 años desde que se adopta la niña. O sea, ya no tienen ningún tipo de supervisión ni nada. Me refería a la fase previa. Y naturalmente tú, de manera muy acertada, lógicamente, dices, bueno, es que desde luego ni asuntos sociales no había salvo. Eso sí, en el periodo de instrucción del caso, sí que declaran ante el juez las profesoras de música. Pero tienes toda la razón. Hasta ese momento, desde luego, aparentemente, era el arranque del programa, parecían una familia feliz. Pero sí es verdad que ya estas profesoras de música, en este periodo de instrucción, ante el juez, dicen que notan a la niña, que a veces no puede siquiera tomar la clase de música. Y no puede seguir actividades básicas. No puede. Actividades básicas, efectivamente. Actividades básicas. Estos son los efectos. Comenta a los padres, pero bueno, dice que está tomando, por lo visto, un medicamento para la alergia. Pero la niña no lo niega. Dicen concretamente que está tomando antiestamínicos. Sin embargo, en las pruebas, en los análisis, no aparece en ningún momento que esté tomando antiestamínicos. Sí, pero las propias profesoras... refieren que la niña les manifiesta que no está tomando... que ella no tiene alergia. La niña les manifiesta que está tomando unos polvos blancos. Efectivamente. Y que no es alérgica. Literalmente, que no tiene alergia. Que no tiene alergia. Que no tiene alergia, que no tiene alergia. Cuando los padres le preguntan esto, para dar la explicación, dicen que bueno, que realmente alguna vez se le ha machacado algún antiestamínico para que facilitarle la ingesta del antiestamínico. Y que posteriormente, como no le hacían nada, le recomiendan un spray. El verano de aquel año trasciende que Basterra almacenaba en su teléfono móvil, el padre de la criatura, un portátil, en su portátil material erótico y pornográfico, además de mujeres asiáticas. El juzgado pone fin a la instrucción del caso y el fiscal pide 18 años para cada uno de los padres por asesinato. Y en septiembre, Rosario Porto publica una esquela donde recuerda a su hija Tequerré siempre. Una imagen escalofriante. A la espera del juicio, ellos ya están, ya hemos dicho que el juez no tiene ninguna duda, prestan declaración, la policía inmediatamente no se fía nada, no les cree, el juez les manda a prisión provisional y allí tienen lugar unas conversaciones sobre las cuales quiero, sobre la cual, porque es una única conversación, larga pero una, sobre la cual quiero llamar la atención de todos nuestros telespectadores y de la mesa. Esta conversación es captada en un calabozo, en el calabozo donde está Asunta y Alfonso. Este material ahora nos lo van a explicar, nos lo explicarán nuestros expertos, finalmente no tiene validez porque, muy bien, no sé, no es una grabación muy legal, pero, por favor, escuchen la conversación que mantienen ya en prisión preventiva. Tanto la madre como el padre de la criatura Asunta, va a ser un reporto que hoy, diez años después, tendría ya veintiún años. Lo digo por eso, por ejemplo. La imaginación calenturienta nos va a generar muchos problemas. ¿Cómo? La imaginación calenturienta nos va a generar muchos problemas. ¿Vale? Por eso. Muchos. Silencio. El que yo ahogase a todo cuanto insecto a mía con un cojín, no quiere decir que va a ir ahogando a la gente con cojines. Pues claro que no, mi vida. Pues claro que no. Pero, fíjate la que es un padre. Claro. Pero, como no tiene otra cosa, dicen sospechosos, los padres. Ya, pero yo fui tan tonta que es que todas las cosas que tú me mandabas para que bien entrases en razón, hacerte ver el daño que me hacías, innecesariamente al curso. Ya, lo sé. Bueno, ya está. Y te repito, que yo maté a la niña saco finazos y que dijese muchas risas o que las ahogaba, no significa que... Y que no otro dijese estar bien, no significa que vayamos. Ya lo sé. Ya lo sé. Bueno, ahora tranquilicémonos y dejemos que actúen y que trabajen. Pero no entiendes, sabes, ahora de todas esas cosas tú decís, yo que se da lugar a pensar, ¿sabe Dios qué? Claro. No, pero no pasa nada, no hay nada. Y lo otro, Alfonso, lo otro. No hay nada. Siento haberte hecho tanto daño. No pasa nada. El pasado pasado está en él. Tus jueguecitos. ¿Cómo interpretamos esto? Es curioso. ¿Cómo interpretamos, señoras y señores, esta llamada? Esta conversación, perdón. La intervención de ella, sobre todo al principio, no la he escuchado bien, pero bien es verdad que el resto de la... De la conversación que mantiene la grabación. Bueno, lo último que dice ella, siento haberte hecho tanto daño. El otro, muy condescendiente, interacciona ahí con la segunda parte del canutazo este que nos habéis puesto, como tranquilizando y tal. Me siguen generando las mismas dudas que cuando empezamos. Muchas dudas. Se puede perfectamente orientar el tema tanto hacia ella como hacia él. Los dos a la vez, me cuesta, me cuesta. A mí me ha parecido entender, porque no sería muy bien, que él decía que no tenían nada, ¿no? Imagino que se vería al fiscal, al juez, a la acusación, que no tenía nada, que estuviera tranquila, que no tenían nada. Y eso, ¿y cómo interpretamos cuando ella le recrimina eso por tus jueguecitos? Curioso. Pues me imagino que se estaría refiriendo a lo que se le encontró, porque no entiendo que no tiene otra cosa. A las fotografías piensas que se refirió. Y al ordenador, ¿no? Y tal. Pero claro... Siempre tenía, por lo que yo he escuchado de la grabación, con la precaución, como si lo estuvieran grabando, y todo el rato le decía silencio. Un papel. Silencio. No tienen nada para que, bueno... Por eso no lo admitieron como prueba. Claro. Pero él se ve que controla. Digo que ellos entendían, pero que estaban con la sospecha de si... El 29 de septiembre de 2015 empieza el juicio. Y quiero compartir con todos ustedes en su declaración. Rosario Porto se declara inocente. Señala que Asunta tuvo unos muy buenos padres. Pero, por favor, quiero que escuchen el testimonio de esta madre durante el juicio. Rosario Porto. ¿Tiene usted conocimiento de que ese día la niña en clase no se encontraba bien? Me llamó Alfonso por la mañana, a media mañana. Quiero recordar, quiero recordar que había dormido con Alfonso ese día y me llamó Alfonso a media mañana diciéndole que, bueno, que la niña estaba un poco mareada y por algún motivo habíamos quedado en que la fuese a recoger yo. La había llevado él por la mañana y la fui a recoger yo y efectivamente me preocupé porque la niña estaba un poco mareada. Me vino preocupada y me dijo, mira, la dejó Alfonso por la mañana. Me dijo que estaba un poco dopada o drogada o algo así. Pero, bueno, la niña lleva una mañana que coordina mal, está mareada. Y la verdad es que estuvimos a punto de llamarte por la mañana. Y yo cuando la vi le dije, pues, me debisteis haber llamado. Porque, bueno, Alfonso supongo que la dejó en la creencia de que la niña, bueno, se iría encontrando mejor. Pero la verdad es que en esa mañana estuvo bastante mareada la niña. Que él, creo que el día anterior, por la noche, presentaba unas décimas de fiebre y el miércoles por la mañana seguía Pachuchilla y entonces le hice una carta de excusa. Me dijo, ponle, por favor, que me han dado algo y que me encuentro fatal porque es que qué van a pensar. El tercer día es de clase y ya pierdo clase. Y estas cosas que haces por los críos. En esta ocasión, la niña se había quejado ante usted de que el padre le había dado unos polvos blancos. No, no eran unos polvos blancos. Cuando Asunta era muy gracia tomar cualquier cosa, había que convencerla, incluso... Es que acaba de negar, no en una ocasión y no en la otra. La niña no se le quejó de que el padre le había dado polvos blancos. Se quejaba de que había tomado algo que se le había dado y que al día siguiente se encontraba así en play, pero no de que se le hubiese dado su padre. Pero es que simplemente ponerle unas gotas era complicado, quiero decir... La niña ponía pegas a la hora de tomarse alguna pastilla, algún medicamento. Sí, no era siempre muy reacia tomarse medicamentos, sí, como casi todos los niños. ¿Y había que explicarle qué era y para qué? Sí, sí, absolutamente. Si no, no se lo tomaba. En marzo de 2016, el Tribunal Superior de Justicia confirmó la condena de los padres de Asunta. Les voy a recordar que fue emitida ese año por la audiencia provincial, pero el año anterior. Pero introdujo una modificación en los hechos probados, según la cual fue Rosario la única culpable de asfixiar a su hija Asunta, aunque determinó que esto lo hizo en ejecución del plan preconcebido con Alfonso Basterra para acabar con la vida de la menor. Es decir, el brazo ejecutor fue la madre a quien acabamos de ver declarar en estos momentos. En 2018, Rosario Porto se quitó la vida. Sí, efectivamente. La sentencia recogió este extremo en el sentido de que no se pudo probar que hubiese participado el padre en la ejecución en cuanto a la asfixia de la menor. Lo que se determinó finalmente es que era un plan preconcebido. Es decir, que con independencia de que no se pudiera determinar en la casa cuando estuvo el padre en ese momento o en las últimas horas y se produjo la asfixia, sí se determinó que los dos contribuyeron en coautoría para suministrar durante todo este periodo el Horacepam y para que la niña permaneciera en un estado de desondolencia que no le permitía hacerse con ella misma. De hecho, están condenados a la misma pena. Efectivamente. Bueno, ella ya tiene una condena eterna. Y Alilo se condenó, perdona, a 18 años. La acusación particular solicitó 20 años y el Ministerio Fiscal 18 años porque, bueno, asesinato con agravante de parentesco y se puso el ámbito superior que fue 18 años. Sí, pero lo que yo quiero decir es que los tenían como coautores porque en su momento, porque les condenaron a la misma pena. Recordamos también que en este pasaje luctuoso de la muerte, del suicidio de Rosario Porto tiene lugar de una manera que antes de pasar a la pregunta final, que es ¿por qué? ¿Por qué hemos ido viendo quién? ¿Hemos visto cómo? ¿Hemos visto dónde? Pero nos queda el por qué, ¿no? Pero en este hecho tremendo del suicidio de ella, que al parecer ya lo había intentado antes y esta es una pregunta directamente para el psicólogo, ella se ata alrededor del cuello un cordón estando en la ducha pero llamó a voces a su compañera de celda alertándola de lo que estaba haciendo. Por lo cual los funcionarios naturalmente acudieron de inmediato y el episodio terminó ahí. Estaba intentando ella llamar la atención. Sí y no. En realidad no quería morir. Sí y no. ¿Qué le pasa por la cabeza a una persona que está en esos momentos realizando esa acción? Es un cúmulo de ambigüedades. O sí o no, hasta dónde llego, hasta dónde no. Voy a dar un susto, no lo voy a dar, me quito ya de en medio. Eso solo lo puede saber en ese momento ella. Bien es verdad que sí había intentado en varias ocasiones suicidarse. Incluso la propia, una especialista, una psiquiatra en este caso en el juicio aseguró que la madre tenía deseos claros de morir. Se quería quitar de en medio, ¿no? Entonces cuando ya una persona tiene digamos esa semilla... Le habían aplicado además el protocolo, ¿verdad? Ante suicidios. Ante suicidios de la misma manera que han aplicado el protocolo a él cuando Alfonso Basterra, cuando tuvo conocimiento del suicidio de su ex esposa. De todas formas recordemos, aunque sea una información que hay personas que no le gusta oír, actualmente en España tenemos un nivel alto, no como otros países de Europa, pero sí alto en cuanto a nivel de suicidio. Es tremendo. Pero bueno, en este caso es que claro, hay que ponerse la piel de esta mujer. Pero bueno, a mí me queda que el hecho de que llamara a voces a su compañera de celda me hace pensar que quizá ella no quería morir. Pero llegamos a la pieza fundamental, a la pregunta fundamental. ¿Sabemos qué? ¿Quién? ¿Dónde? Sabemos cómo, pero no sabemos por qué. ¿Por qué asesinaron a Asunta Basterra? ¿Cuáles son los móviles y las teorías del crimen diez años más tarde? Pues la verdad es que todavía no se tienen claras. Existen dos medianamente claras que pueden ser, uno, la herencia. De los abuelos, ¿verdad? Sí. De los abuelos maternos. Que es lo que yo me he adelantado antes. Sí, la herencia, porque como yo he dicho, parece ser que el matrimonio tenía ya una decadencia económica, iba teniéndola, entonces incluso yo he llegado a leer que podía ser que el chalé o la herencia se le hubiera dejado el abuelo o se la quisiera dejar el abuelo a la niña. Ahí tenemos un indicio, un móvil, que podría ser un móvil económico. Vamos a escuchar al juez protagonista de este caso, al juez Vázquez Taín, que también va a aportar su particular punto de vista sobre por qué, cuál fue el móvil. Y también dice algo muy interesante. El móvil de los dos no tiene por qué ser el mismo. Vamos a escucharlo. Después de 28 años que llevo de carrera judicial, muchas veces el por qué es casi imposible, incluso para uno mismo. Hay un error que la gente está cometiendo. Cree que los dos padres deberían de tener el mismo móvil. Quizás no es el mismo móvil en cada uno de ellos. Y segundo, son unas personalidades en sí mismo complejas, y saber cuál era la motivación de cada uno es muy difícil, es muy aventurado. Pues sí, él con esa dilatada experiencia, verdad, no acierta. Pero sí es verdad que el móvil económico ha sobrevolado también. Yo también aportaré el mío, pero ¿cuál es el vuestro, por favor? Bueno, yo os doy mi opinión. Realmente yo creo que la niña en principio era un proyecto común en un determinado momento. Por lo que hemos explicado, no sé si por realmente, no porque tuvieran un instinto maternal propiamente, sino por un anhelo de los abuelos, que en este caso, que el padre de Rosario había fallecido en julio del 2012 y la madre en 2011, una vez fallecidos los abuelos, que realmente, digamos, era el motivo de... Los precursores. La niña era una niña muy lista y muy inteligente, tenía altas capacidades. Era una niña inquieta, que tenía muchas actividades, que necesitaba continuamente estar entretenida haciendo actividades. Yo creo que llegó un determinado momento que la niña molestaba. Tuvo algo que ver a lo mejor. Esa es mi opinión. Sí, sí, sí. Bien, pues tenemos un móvil económico, tenemos un móvil que afectaba directamente al día a día de estas personas. Vamos, que ya no querían el regalo. Que lo querían devolver. Así de tristes, efectivamente. Desde la parte de la psicología, ¿qué reflexión, qué móvil consideras que podrían haber tenido? Bien, es verdad que lo que dice Guadalupe sería un índice, un componente. Si entramos en el tema psicológico dentro de la pareja, una vez ya separados, una vez fallecidos los padres, ¿qué hueco ocupa la niña en ese matrimonio? Si la dependencia que tiene la madre, Rosario, del padre es, entre comillas, tan intensa, en el momento que desaparecen los padres, ella solo le queda la opción de separarse, que fue lo que hizo, pero con respecto a la niña es un hándicap. Va en la misma línea, vais paralelos, quiere vivir su vida y de pronto, además, un amante que ya tiene hijos, que vete tú a saber si no casa bien. Bien. Sí, casa perfectamente lo que ha dicho el juez. Ambos motivos podrían estar confluyendo en el... Que cada uno tuviera un móvil. Que cada uno tuviera un móvil y se complementarán ambos motivos. Para uno es un estorbo, la pareja se ha roto, sabemos que con las parejas rotas los hijos son un inconveniente muchas veces, que se hace cargo y más cuando falta ese instinto paternal. Pero a la vez necesitan ese apoyo económico y quizás se juntan ambas cosas. Y si Asunta, subrayando las palabras de Guadalupe, con esas altas capacidades, una muchacha rápida, inteligente... Inquieta. Inquieta. Y si ella sabía algo. Y si ella guardaba un secreto que hubiera terminado viendo la luz. ¿Un secreto del padre o de la madre que hacen las imágenes? ¿El padre o de la madre? A las imágenes no, no creo que por esas imágenes alguien se atreva a asesinar a alguien. No sé, parece bárbaro que el padre llevara esas fotos, pero yo entiendo que desde luego no puede ser motivo para asesinar a una criatura. No, las dos pruebas de cargo... ¿Guardaba algo? No, no sé. Ya no sabemos nunca, claro. No, pero yo creo que una niña de 12 años, no sé, el psicólogo, tiramos de ti, pero el psicólogo me dirá, yo creo que una niña de 12 años no se preocupa de cosas, no sé que sea muy clara, muy clara, o de guardarlo. No tiene esa maldad que puede tener un adulto, ¿no? De, se dedicará a jugar, a su gimnasia, a su música o a lo que sea, pero ¿creéis que tiene esa maldad de voy a guardarme esto que yo creo que me van a... Cuando él... Pero eso ya es poner estrategia en mi querido Armando. Esto ya, lo que tú estás diciendo ya es poner estrategia. No es lo que ella fuera capaz de hacer, que es muy interesante lo que estás diciendo. No, yo lo que propongo modestísimamente es que tuviera una información que un día u otro podría salir. Y ellos tuvieran miedo, no desde luego que ella tuviera esa estrategia, que por supuesto... Planteas el miedo de los padres a lo que pudiera decir la niña y su vida se estropeara. Exacto, María. Pudiera ser, pudiera ser. Exacto, María. Pero en la instrucción de Lagos han declarado muchos testigos, madres de niñas o profesores, profesor de música, profesor del colegio... Y ninguno ha manifestado nada, porque bueno, los niños, como niños, muchas veces pues lo cuentas a tu mejor amiga o si ves algo extraño en casa. Igual que comentó a su profesora que le daban unos polvos blancos. Pues quizás hubiera comentado, oye, pues en mi casa algo raro, para que hubieran saltado alarmas o tuviéramos banderas rojas. Todos los que se les condenó, lo demás fueron indicios, fueron estas dos que hemos comentado, herencia y que estorbaba a la niña en el matrimonio. Pues nada, Guadalupe, acabas de truncar una carrera de investigadora que quería yo iniciar próximamente. Está claro que no va a poder ser. Con 12 años la niña tiene herramientas suficientes para realizar una intervención, una acción, no posiblemente orientada hacia la maldad, me lo guardo y ya lo sacaré más adelante. No, pero que lo ha retenido. Gracias por ese capote que me ha sensado Julián Palomar. Muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias a Guadalupe Bustos, me quedo muy tranquila, sabiendo que en el despacho también te llaman Covadonga. Armando Pérez, un enorme placer, muchísimas gracias. Y María Bella García Villanueva, que por cierto, qué hermosísimo nombre. Muchas gracias por acompañarnos a todos. Por nuestra parte nada más que regresamos y lo haremos el próximo lunes aquí en La Huella del Crimen con casos que les van a congelar el corazón. Ya verán, feliz fin de semana a todos. Gracias. 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 Gracias.